Sí, sí, estuve hablando con la jueza de ahí, la doctora, no me acuerdo cómo vivía, Julia, y ella me dijo que ayer tuvimos una reunión también en la institución esa que no quiero mencionar porque yo no quiero, digamos, involucrar a nadie. Pero su niña está en el hogar, o sea, la trasladaron desde el hospital materno infantil al hogar. Sí, sí, en el hogar, efectivamente, sí. Y lo que hablamos con la jueza, bueno, ella me dijo que están llegando recién los papeles, que no sabe bien qué es lo que... O sea, digamos, recién se está abriendo la investigación esa, nosotros, como yo le explicaba ayer, nosotros tuvimos casi dos meses en Salta y no teníamos ninguna información de nada, o sea, digamos, quién estaba llevando el caso, nosotros, que eso es lo que yo, por eso salía a los medios a explicar que nos den alguna solución o algo, por qué llegó mi hija acá, a algo, porque nosotros nos sentíamos desesperados allá, la verdad que estábamos con mucho miedo, yo aquí ya me siento más apoyado por mi familia, tengo mi familia acá, así que ellos me están como es, yo por eso lo hice público, yo sé que mi hija ahora está, o sea, digamos, la exponíamos, todo, pero no me quedaba otra porque a mí no me dieron ninguna respuesta allá, y acá cuando llegué yo expliqué todo cómo fue la situación y ahora ya recién están moviéndolos como ellos, yo hablé con un abogado que me puso ahí, ¿cómo se llama?, en el Poder Judicial, y él me dijo que ayer levantó, o sea, digamos, hoy día... Defensor oficial. Un defensor oficial y hoy día me dijo que ya le firmé el poder todo yo para que él, ¿cómo es?, y él levantó una acta, un área corpo, no sé cómo se llama, de inmediato por una, ¿cómo es?, porque él tampoco no... O sea, ¿se terminó presentando un área corpo el día de hoy? Ayer, o sea, digamos, eso es lo que el abogado inmediatamente dice, yo te voy a hacer eso, un área corpo para pedir, o no sé cómo sería eso, o sea, digamos, porque nosotros nos sentimos desesperados, o sea, yo le expliqué la verdad a él, porque la verdad que no teníamos ninguna solución, ya pasó un montón y no sé qué es lo que pasó realmente, eso es lo que queremos saber. No sabe qué ha pasado con su... Aparte de la cuestión de la problemática de salud que está siendo atendida con un especialista y que creo que tiene que irse en estos días. Efectivamente, ella hoy tiene el turno para mañana, mañana 30, en el materno infantil, ella está viajando con una trabajadora de ahí del hogar, con mi señora y mi hija, y ella está viajando ahí a las 11 y media de la noche, creo, como ella tiene el pasaje, todo ya come, y ella mañana... ¿Se ha mejorado la posibilidad de que la nenita esté más tiempo con ustedes? Sí, sí, o sea, digamos, nosotros no tenemos todavía ninguna come, pero, o sea, digamos, tenemos que respetar los horarios del come, del... Yo le dije que yo estoy dispuesto a todo, pero con tal que esto se solucione, porque nosotros también queremos una solución, nosotros queremos saber qué es lo que pasó como padres, nosotros estamos desesperados porque a nosotros, allá en Salta, no nos decían nada, nos decían una cosa, otra, otra, y al final llegamos acá, digo, bueno, ella llegó acá porque llegó y sin ningún papel, eso es lo que a nosotros nos llamó la atención, le digo, no, no puede ser, le digo, ¿cómo...? ¿Qué había, qué constaba, qué tipo de documentación estaba en el hogar? Y bueno, o sea, digamos, en el hogar ahora, dice recién que ayer el lunes recién estaban llegando los papeles... O sea, recién el lunes, desde el 23 que está la nena y recién ayer 28 llegaban papeles... Ah, sí, eso es lo que nos dijeron, dice... Y la jueza está... a ella que ayer recién le estaban entregando la documentación a ella, no sé qué documentación, pero, o sea, digamos, nosotros... Yo no entiendo mucho tampoco de eso, como... Pero lo que a mí me interesa es el traslado que hicieron ellos de allá, ya, o sea, digamos, que se solucione esto, que me den alguna... Como es, porque yo allá en Salta no tuve ninguna notificación, yo no sabía a quién ni ir, porque yo preguntaba a los médicos, les decía, me decían esto, esto, pasa esto, pero, o sea, digamos, están en la justicia, pero la justicia jamás fue a decirme, a andar allá, allá, o sea, digamos, yo estaba dispuesto a todo, a colaborar con ellos, pero nunca me citaron a ningún... Eso es lo que nos daba a nosotros, ya como padres nosotros estábamos desesperados, porque no teníamos ninguna respuesta de nada, o sea, digamos, a dónde está el... Cómo es, quién es el que está encargándose de la investigación o algo, eso es lo que queríamos saber nosotros, eso es lo que... Por eso hicimos nosotros ayer eso, para que esto, porque yo ya estaba desesperado, realmente, porque yo veía algo raro que... O sea, digamos, a mi chiquita la sacaron de allá, a mi hija de allá, sin ningún papel, eso es lo que me llamó la atención, ¿por qué lo que hicieron eso tanta maldad? Digo, mi hija, este, ella toma el pecho y digo, yo cuando nosotros llegamos ese día, el miércoles a las 11 de la noche, acá como pudimos, desesperada ella, por decir, te asustada, porque, o sea, digamos, no entiende qué es lo que está pasando, eso es lo que nos preocupa a nosotros, mayormente, por nuestra hija, le digo, es ella muy apegada a su mamá, le digo, no, no, la verdad que no entendemos nada hasta el día de hoy, porque recién se están moviendo los papeles, y ahora, gracias a Dios, que estamos más tranquilos, porque yo sé que esto ya se hizo público, porque no me quedaba otro, no me quedaba otro, yo la verdad que estaba desesperado.